¿Dónde nació usted? ¿En qué ciudad nació usted? Yo nací en Troya. Es el más interesante equipo de la historia de Turquía porque casi 80% del equipo están jugando afuera de Turquía en el momento. Y nunca tenemos un éxito algo así porque en el pasado Europa no estaba pidiendo jugadores de Turquía, tanto. Pero ya estamos desayunando el nivel de fútbol en Turquía y la gente empezó a pedir muchos futbolistas de Turquía. Pero la más importante parte es que todos estos chicos son muy jóvenes y el equipo turco más joven de la historia. El promedio de año de éxito es como 25. Y eran la más joven éxito del torneo. Y creo que por el año y por la experiencia que tienen, avanzaron muy bien. Es Galatasaray. Galatasaray no es solo un equipo, es una cultura en Turquía. Es como Pumas. El origen de Galatasaray es una escuela. Pero es una escuela que tiene una antigüedad más grande, más antigua que el descubrimiento de México. La fundación de escuelas es 1481 y el sultán del imperio otomano lo fundó para la educación de sus hijos y los hijos de gabiernos. Y en el inicio se llamaba Nektemi Sultani, que significa la escuela del sultán. Y todos los hijos de gabiernos de sultán estaban teniendo educación allá a alto nivel. Y después, en fin del siglo XIX, cambiaron el nombre como Galatasaray, por otra historia. Y en 1905 fundaron el primer equipo de fútbol de Turquía. Aunque mucha gente piensa que Besiktas tiene una fundación de 1903. No es un equipo de fútbol, era un club de gimnástica. Después fundaron el equipo de fútbol. Pero el equipo de fútbol primero de Turquía es este equipo. Y los niños, los estudiantes de esta escuela fundaron el equipo de Galatasaray. Y durante la guerra de independencia de Turquía, todo el equipo de Galatasaray fueron a la guerra y solo regresó tres. Y los años estaban cambiando entre 13 y 17. Entonces, en la historia de Turquía, Galatasaray tiene un muy interesante lugar. También Fenerbahce, pero la razón que yo soy de Galatasaray es que mi papá estudió en esta escuela. Y yo nací en Galatasaray. Todos sus amigos, su historia. Y si eres de Galatasaray, es muy diferente personaje que tienes. Y es una cultura muy diferente. Son como mozones, la verdad. Es como personas de Oxford, de Yale, tienen su grupo, otra mentalidad. Y cuando naces en una familia de Galatasaray, no tienes otra chance. Y ahora el presidente de Galatasaray es amigo de mi papá, de su secundaria. Estaba en el mismo escritorio durante muchos años. El presidente de Galatasaray, yo le digo, tío. Entonces, yo no tengo otra chance para hacer uno, de otro equipo que Galatasaray. Hay muchos jugadores que juegan en Turquía. Dos Santos, por ejemplo, jugó para Galatasaray. Y en el momento juegan algunos mexicanos. Pero en años pasados había muchos mexicanos. Pero la más famosa de ellos eran Dos Santos. ¿Llega Turquía? Al lado de Liga Español, Ingrés, Francés y Alemán. Es un poco débil. Pero en Turquía no es solo fútbol. Es mucho más. Es mucha política. Mucha guerra, la verdad. Los ejibos no son como aquí. Aquí tú puedes ver un partido con paz. Aunque hay muy grande compasión entre ejibos. Pero en Turquía es un poquito... Poliganismo es muy alto nivel. Entonces, la parte que no me gusta de Liga Turca. Es una liga muy ruda, vamos a decir. Es muy agresivo y muy politizado.